Yo te besito en aquel poema que no necesito de vida Si pasará bien, pues no se te olvides un día cualquiera Yo te celebraré en los desiertos, se sienta y siempre hasta que muera No se te olvides un día cualquiera Yo te celebraré en los desiertos, se sienta y siempre hasta que muera No se te olvides un día cualquiera 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 Porque es algo que sea tranquilo, sea de libertad Que hay un castigo, va a hacer que sufrir Las cosas no se van a quedar así Dándote más que sufrir, por favor Pues no existe el amor, no Tenemos una cita en el guión mar Tenemos una cita en el guión mar Me sacará el corazón Con tu esplante del corazón Ahí te va mi dolor No da mi dolor Quiero que siempre estés en el cielo Para que no pudieras caer en el guión mar Dolor Tenemos una cita en el guión mar No da mi dolor No da mi dolor No da mi dolor Me sacará el corazón Esplante del corazón Ahí te va mi dolor No da 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 mi dolor